Tamara está desaparecida y su familia no saben dónde están y que supuestamente Emilio la quiere poner en contra de su madre no quiere que interroguen a los niños y tampoco quiere que Tamara confiese ni que esté al lado de la madre quiere tenerla del lado de la gente Emilio la quiere tener del lado de su gente porque así puede manipularla para que ella lo siga apoyando me entiende para seguir metiéndole presión vamos a ver señores en qué ha parado Tamara vamos a ver señores agarren su silla plática noticia de último minuto hay mi madrecita Tamara Martínez está desaparecida no se sabe dónde está aquí le tengo toda la información ustedes se recuerdan también que Emilio López supuestamente dijo Enrique Crespo que Emilio afirmó que él se comporta como se comporta con Tamara y que porque está protegido por la alcaldesa también le tengo lo que la alcaldesa Carolina Mejía dijo sobre su relación con Emilio y si lo protege o no le protege señores vamos a compartir este vídeo señores para que el mundo sepa lo que está pasando con la comunicadora Tamara Martínez vamos a ver qué ha pasado con el paradero de Tamara y lo que dijo Carolina Mejía vengan a ver José Peguero y José Peguero estaban con Carolina y conversamos y efectivamente me dijo no sería yo ser incapaz de apoyar primero una cosa es que él me haya servido para algo para una diligencia que yo necesitaba que alguien me hiciera y él estuvo disponible sí que le fue llevar un regalo a su niña al apartamento cierto hay fotografía sí hasta ahí ahora es muy diferente a que yo apoye a una persona como esta aunque veía un entorno normal no era así yo le dije en lo absoluto usted fue y vio un paisaje pero realmente estaba en el purgatorio entonces pero no lo sabía entonces qué bueno que que no nos dice porque yo efectivamente lo que lo que quería era desmontar en la la movie de Emilio de decir que nuestra alcaldesa Carolina Mejía lo estaba apoyando cosa que no es real estas confesiones señores son porque Emilio supuestamente le repetía reiteradamente a Tamara y al y a las personas que están alrededor de Tamara que él nadie lo puede hundir porque él está protegido por la alcaldesa Carolina Mejía entonces Enrique Crespo como buen amigo de Tamara Martínez hizo esto público y fue y se reunió junto al comunicador José Peguero y se reunieron con Carolina Mejía y Carolina desmintió a Emilio y dijo que ella sería incapaz y que jamás apoyaría que maltraten a alguna mujer que ella se ha tenido algún acercamiento con con Emilio pero no es que ella sepa de esa situación en su casa porque ella una vez fue y lo visitó pero que ella vio todo normal Carolina Mejía dice que ella desconocía esta situación y que ella jamás la va a apoyar señores vamos a mostrar qué ha pasado con la comunicadora Tamara Martínez que ahora nos acaban de informar que está desaparecida y tomo este vídeo de la UCA de Enrique de Enrique Crespo que quiero mostrárselo a ustedes porque Enrique es cercano señores no hay ahora mismo una fuente más creíble que Enrique sobre este tema y por eso tomé este vídeo de la UCA gracias a la UCA para mostrarles esta información Tamara está desaparecida y su familia no saben dónde están de que supuestamente Emilio la quiere poner en contra de su madre no quiere que interroguen a los niños y tampoco quiere que Tamara confiese ni que esté al lado de la madre quiere tenerla del lado de la gente Emilio la quiere tener del lado de su gente porque así puede manipularla para que ella lo siga apoyando me entiende para seguir metiéndole presión vamos a ver señores en que ha parado llamaron a su teléfono a su teléfono para decirle que se vaya de su casa con sus dos hijos por qué pretenden supuestamente para poner en contra de Tamara y la mamá o sea quieren poner a Ibelice en contra de Tamara y Tamara en contra de Ibelice le dijeron Tamara sal de la casa ahora tus hijos van a terminar en manos de Corani tú vas a terminar en un psiquiátrico y Emilio va a terminar en la cárcel y tu mamá se va a quedar con el apartamento y los dos hijos a Tamara la fueron a buscar y quien se involucró es el sujeto Oro 24 sujeto Oro 24 uno de los mejores amigos de Emilio López Severino el socio de Emilio y el sujeto se compusieron se compusieron me imagino que a través de una orden de Emilio para que Tamara saliera del apartamento con los dos hijos y no fuesen presentados los niños en la cámara de Gésel porque sabemos que una herramienta infalible donde determinaría el futuro de Emilio efectivamente Tamara no está en su casa con sus dos hijos se fue a escondidas increíble señores lamentablemente salió señores de su casa y que no se sabe quién se la llevó y hasta dónde no se sabe del paradero de Tamara se presume dice Enrique que Emilio López mandó a sujeto y a su socio Severino a buscarla y la desaparecieron señores se la llevaron para algún sitio que nadie sabe dónde está Tamara como para manipularla y que ella testifique a favor de Emilio y como para que los niños por vía de la familia de Tamara de la madre no vayan a la cámara a testificar en contra de Emilio señores esto este país hay que cerrarlo y aún así las autoridades no están señores buscando a esas mujeres porque esa mujer no está en sus cinco sentidos señores ya cualquier cualquier cosa que Tamara diga a favor de Emilio y yo personalmente no le creo en nada porque se está hablando de una persona que ya está afectada mentalmente que ya no está en sus cinco sentidos señores está manipulada entonces dejen ustedes en la caja de comentarios si ustedes piensan lo mismo que yo ya cualquier testimonio de Tamara Martínez ya no va no para mí no será creíble déjenme su comentario si ustedes también creen lo mismo porque que está manipulada Tamara ya cualquier cosa Emilio le dice brinque ella brinca Emilio le dice sale ya sale Emilio le dice esto y ella lo porque ya la tiene manipulada señores ya Tamara lamentablemente la perdimos mentalmente hasta que no la internen hasta que no la mediquen o la atienda un profesional Tamara es una marioneta de Emilio López según todo lo que se está ventilando qué usted opina de todo esto señores déjenlo en la caja de comentarios señores qué usted opina usted cree que Tamara está bien mentalmente déjenmelo en los comentarios usted cree que la justicia ya debió de tener reguardada esa mujer y sus hijos para que no le pase nada malo déjenlo en la caja de comentarios Henry Presina esto es Virales y Famosa TV Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!